Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tania Rendón, soy conductora de televisión y fashion blogger y bueno, se preguntarán qué estamos haciendo el día de hoy aquí y es que vamos a grabar un día en mi vida. ¿Qué hago? Bueno, a veces trabajo y a veces no, perdón, no se crean. Bueno, perdón primero porque no traigo maquillaje, pero me acabo de levantar, entonces mi día comienza haciendo ejercicio, checando noticias, leyendo mi blog, sus comentarios y todo demás. Y bueno, hoy nos toca grabar el programa de Cinefilia, de cine, entonces ¿están listos? Comenzamos. Hola chicos, bueno pues me acaban de agarrar desayunando y es que como saben ahorita voy a correr 5 kilómetros, entonces estoy comiendo un poco ligerito antes de hacer ejercicio y bueno, a la vez que desayuno estoy leyendo todos sus comentarios en mi blog, ya saben TaniaRendón.com, visítenlo y me encanta leerlos porque de verdad no saben lo mucho que me inspiran, les comparto que pronto voy a correr un medio maratón en abril, entonces pedí consejos y acá me escribieron muchos consejos, saludos a Lilian, a Juan Manuel Martínez, a Jorge Montalvo, gracias porque siempre están en pendiente y apoyándome mucho. Y bueno, pues nada, seguimos leyendo noticias, Twitter, Instagram, Facebook, checando todas las redes sociales, ya ven que siempre estoy en pendiente, un té verde y ahorita nos vamos a entregar. Hey, pues ahora me cacharon agarrando mi outfit para Cinefilia, este programa que grabo los jueves y bueno, creo que voy en colores muy de tendencia, que es un color camel, le metí un poco de lentejuela, yo creo que para hacer ese contraste podemos jugar todavía un poquito, estos zapatos que son de súper plataforma y que también traen así los colores con los que voy a combinar el outfit y para darle, pues ahora sí que un toque de colorcito vamos a poner este brazalete en dorado. Bueno, les comparto un tip, casi siempre que voy a hacer alguna grabación siempre pienso mis outfits un día antes, entonces para no batallar ya nada más por si no me gusta la blusa o algo, lo cambio rápido. Entonces vamos a bañarnos que tenemos que estar listos. Hey, hola chicos, oigan me acabo de salir de bañar, que pena, pero quiero aprovechar esta oportunidad para recomendarles uno de mis productos básicos, ya saben que yo siempre les recomiendo esos productos que realmente me funcionan y bueno, el que les voy a hablar es Fructis y a puntas es este naranjita que está a lo máximo, me lo aplico justo después de que salgo de bañarme sin el cabello o sin peinármelo, lo aplico de medias a puntas, hago esto y bueno, me he dado cuenta que me repara por ejemplo las puntas, el cabello, todo lo maltratado que tengo porque ya saben que yo siempre ando en el ajetreo, el smoke, la contaminación, el tráfico, la plancha, entonces me ayuda junto con todos esos productos y aparte lo protege increíble y al momento del peinado mi cabello queda espectacular, es lo máximo. Chicos, muchísimas gracias por seguirme en un día en la vida conmigo, la verdad estoy encantada de todos los comentarios y bueno, no se olviden de seguirme en todas las redes sociales, visiten mi blog que está apareciendo por aquí, nos vemos a la próxima. Bye.